Si te preocupa comer bien y no quieres que otra vez se queden buenas intenciones, tengo una gran noticia para ti. Acaba de nacer Equilibria de Eroski. Entra en eroski.es barra equilibria y descubrirás recetas saludables, ideas para mejorar tu alimentación con la ayuda de nuestros expertos nutricionistas y si eres socio, recibirás todos los meses tu informe nutricional con vales ahorro y mucho más. Cuídate, aprende y ahorra con Equilibria de Eroski. Ah, y ahora por ser socio de Eroski Club tienes un 10% de descuento en todos los productos Ania. Eroski contigo.